Empezamos, ¿verdad? Se supone que no sé ni qué pláticas debo de dar, pero, por ejemplo, traumatismo cranioencefálico, o más bien el Glasgow, me gusta más hacerlo en vivo que aquí en la computadora. Y, entonces, vamos a ver el acceso, que realmente no tiene mucho interés. Y a ver qué sale. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, doctor. Bueno, entonces, como siempre, es la ficha técnica de la clase. Y, ¿qué me pueden decir de absceso? Manden al chat, todos los que estén, algo. Si hay dos cosas completamente iguales, las borro. Esa va a ser la lista de ahorita. Escriban en el chat. ¿Qué es un absceso? Con sus palabras, técnicas, como quieran. En el transcurso de la plática, yo los iré viendo aquí. Entonces, en el chat, contésteme qué es un absceso. Vamos a ponerle. No sé por qué tienen la costumbre de contestar. ¿Qué es un absceso? Tienen la costumbre de apuntar la pregunta. En todas las hojas que me hicieron llegar, todos pusieron la pregunta. Todos lo contestaban. Aquí el chiste es solamente contestar. ¿De acuerdo? Una acumulación de pus. Ok. Una infección que resulta en acumulación de pus. Acumulación de líquido dentro del cuerpo. Caridad donde se acumula pus. Ah, y otra cosa. Todos pusieron estructura. ¿Son ingenieros? ¿Arquitectos? ¿O qué? Cuando les pregunto qué es cerebelo, es una estructura. ¿Alguien me puede decir qué es el cerebelo? ¿Un órgano? ¿Un qué? Órgano. Exacto. Bueno, realmente hubieron tres personas. Creo que tú fuiste una de ellas, Giselle. Que sí puso, es un órgano. No es una estructura, es un órgano. Bueno, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el concepto que veo que tienen sobre absceso es pus. Bueno, la pus, a final de cuentas, es algo podrido. Es algo pútrido. Es algo que no sirve. Y cómo es que se hace esa cavidad o cómo es que se hace esa colección en el organismo. Bueno, estamos hablando obviamente de una infección. ¿Qué tipos de infección hay o qué tipo de agentes infecciosos tenemos y que nos pueden dar un absceso? Esos que están viendo en la pantalla. Sí, virus, bacteria, hongos, estirogetas, priones y parásitos. ¿Qué son los priones? Proteínas infecciosas. O sea... O sea, proteínas, pues. Bueno, pero más campesinamente. ¿Proteínas mal plegadas? ¿Entienden todo eso? ¿Qué significa proteínas? Sí. Pues sí. ¿Qué es un virus? De medicina, obviamente. No de computadoras. Y bueno, a final de cuentas es lo mismo, ¿no? ¿Qué es un virus? ¿Qué es un virus biológico que es capaz de producir algún tipo de infección o enfermedad en el humano? ¿Tiene material genético ya sea ADN o ARN o ambos? No se pueden replicar por sí solos a fuerza. Necesita a un agente para poder infectar. Más bien para poder vivir. Exactamente. Me quedé pensando. ¿Todos los virus son infecciosos? ¿Todos los virus son malos? Por ejemplo, los lactobacilos, ahora muy de moda, o probióticos, todas esas cosas. ¿Son virus, son bacterias, son parásitos? ¿Qué caramba son? Bacterias. ¿Y todas son malas? No. Bueno. Ok. Creo que ya tienen ese concepto. Finalmente, un absceso puede ser creado en el cerebro, que es claro lo que nos interesa ahorita. Puede ser en el hígado, en el riñón, en una uña, donde ustedes quieran. Pero lo que nos interesa es el cerebro. Y un absceso en el cerebro, generalmente, de 100, 90, son causados por virus. ¿Ok? Las bacterias, un poquito menos. Yo tengo reportado un caso de amibiasis en el cerebro. Eso es verdaderamente raro. Y los hongos pueden ser espiroquetas, priones y parásitos. Los parásitos. ¿Cuál sería el número uno? Los cisticercos. Exactamente. Cisticerco es el parásito número uno que nos pega en la cabezota. Bueno, así se crean los abscesos, así se crean las infecciones. Si ese casco está roto y abajo de la ruptura tiene una herida y esa herida llega al hueso y el hueso está infectado, digo, o el hueso está roto, roto o no infectado, o está roto, vamos a decirle que ahí donde le está cayendo el chorrito hay un balazo, sí puede crearse un absceso, así. De otra manera, no. Así. Así es la forma más frecuente que tenemos de infectarnos. La cantidad de bichos que hay en la boca, creo que solamente en el asterisco, dijeran ustedes, se compara. Y ahora, vamos a suponer que la muchacha tiene hongos y el muchacho tiene bacterias y se están besando ahí, los dientes están podridos, se agarran unos besotes, ¿quién infectaría a quién? Pues los dos, ¿no? Uno le pasa al otro y el otro al otro. Algo así como que, ¿quién se embaraza? ¿Se pasarían sus bichos? Ay, perdón. No, no, di. Quien esté menos inmunosuprimido, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que dijiste? Repítelo. El que tenga mayor inmunosuprimido. No, repite. Repite. ¿Tú te parás? Dijiste como dicen. Dijiste como dicen en mi pueblo, que falta de incultura. Si te falta incultura, quiero decir que eres culto. Ay, no, ya me voy a hacer un poquito. Dijiste quien tenga menos inmunosupresión, al contrario. Quien tenga más inmunosupresión. Pero yo lo estoy corregiendo, dije mayor. Pues sí, pero yo ya me quedé con lo atorado. Y es importante, no es crítica, es importante para que les quede claro. Bueno, ¿quién de los dos estaría infectado? El que esté inmunosuprimido. ¿De acuerdo? Creo que tenías el concepto, lo dijiste mal y sirvió para aclarar. Pero, ¿quién estaría infectado? Quien esté inmunosuprimido. Quien tenga más facilidad de infectarse. ¿De acuerdo? ¿Tiene que ver el parásito o tiene que ver el patógeno? Es decir, el hongo le gana a la bacteria o la bacteria le gana al virus. No, no tiene que ver. Tiene que ver las defensas de cada quien. Y si yo tengo estreptococo o neumococo o lo que sea y me agarro a besos, ¿qué es lo que le voy a transmitir a quien bese? ¿El neumococo, el estreptococo o el absceso? ¿Estreptococo? ¿Estreptococo? Vamos a decir que tengo hongos. Tengo un virus. Y yo me agarro a besos. ¿Le voy a transmitir la enfermedad o el virus? El virus. El virus. Si el virus que tengo es SARS-CoV-2, ¿Le voy a transmitir el virus o la enfermedad? El virus. ¿Por qué hay asintomáticos? Exactamente, exactamente. ¿De acuerdo? Yo puedo mandarle el virus, pero no quiere decir que ya estás enfermada o enfermado. Entonces, lo que se transmite es el patógeno. Y si el patógeno se le ocurre irse al cerebro, entonces va a ser un neumococo, tal vez un encefalitis. Y si se le ocurre irse al hígado, pues tal vez sea una hepatitis. Y si se le ocurre irse al riñón, pues tal vez sea una nefritis o lo que sea. Pulmonía, además. Pero definitivamente lo que se transmite es el patógeno, no la enfermedad. ¿De acuerdo? Y vean todas las barreras que tiene que pasar ese virus para llegar al cerebro. Puede ser desde afuera. Por ejemplo, les decía un balazo. Los balazos queman, por lo tanto es más difícil que se infecten. Pero aquí las guaparras, los cuchillazos, los puñalines, esos que hasta tétanos tienen, esas heridas pueden llegar a ser una infección y esta infección puede llegar a hacerse un absceso. Pero recuerden que hay muchas barreras. El cerebro está muy protegido y encima de esto tenemos también la barrera hematoencefálica. ¿De acuerdo? Entonces es poco común tener un absceso cerebral. Y el absceso obviamente tiene cuadro clínico. Y vean ustedes. Fiebre, meningismo, convulsiones, delirio, afas, escupor, hemiparesia, ataxia, babins, quimicronía, neostagmos y alteraciones en la conducta o en los pares craneales. ¿Qué quiere decir eso? NC es nervios craneales. ¿Esto es un cuadro clínico patognomónico de algo? ¿Sí entienden el concepto de patognomónico, verdad? Sí. ¿Eso es patognomónico de algo? Podría ser el babinskí. ¿Mandé? El babinskí. Porque la fiebre, pues, de estar, por ejemplo, de un virus, pues, te puede dar fiebre. Pero el babinskí sí puede ser patognomónico. ¿Qué más? ¿La ataxia? Ah, las convulsiones. ¿El estupor? No. Oye, esos son datos que pueden estar presentes en un obseso. Pero patognomónico quiere decir que es característico de... ¿Es característico de una enfermedad? ¿De una enfermedad? ¿Mandé? ¿Es característico de una enfermedad? Exacto. Si yo veo a una persona amarilla, ¿qué pienso? ¿Qué pienso? Que tiene hepatitis, ¿no? Bueno, eso es patognomónico del hígado. Pero tal vez no sea una hepatitis, tal vez sea un obseso. ¿Me explicó? Bueno, ¿qué podría ser patognomónico? Yo había visto una vez que ya casi no se usa el término porque hay muchas enfermedades que comparten síntomas. Exacto. ¿Y eso cómo se llama? Síndrome. Síndrome, claro, exactamente. Pero sí podemos decir que patognomónico es, por ejemplo, un embarazo, ¿verdad? Si tienes un bebé en la panza, pues eso es patognomónico de un embarazo, aunque no sea una enfermedad, pero eso es patognomónico. Entonces, aquí, en los abscesos, realmente no hay un dato que me diga si es un absceso. Podemos sacar una radiografía, una tomografía, una resonancia, pero aún viendo una bola, como vamos a ver más adelante, yo no puedo estar seguro que sea un absceso. ¿De acuerdo? Claro que la clínica me va a decir hacia dónde se va. Si tiene los dientes podridos, no puedo decir, no puedo pensar que este paciente tenga, además, un meningioma, ¿verdad? O un tumor. Lo más seguro es que tenga un absceso. Entonces, los síntomas son los que decíamos acá en esta diapositiva, más todos los que se imaginen y sobre todo por la enfermedad causal. ¿De acuerdo? Ahí les pongo un diente podrido. Es común que infecte por contiguidad. ¿De acuerdo? Como les decía, para estudiarlo hay que hacer líquido cefalorraquídeo, electroencefalogramas, tomografías, resonancia, pero el diagnóstico de certeza es biopsia. ¿Ok? La biopsia es el diagnóstico que me va a decir exactamente qué bicho es y si eso no es un absceso, en fin. Como les decía, contiguidad es lo número uno, hematógeno puede ser también y heridas penetrantes, lo de las guaparras, cuchillos y demás. Generalmente están en la localización, generalmente se pone en la unión córtico-subcórtical, puede ser parietal y eso nos diría que es del oído, puede ser frontal y eso nos diría que es de los dientes, pero realmente no hay, como les he insistido, algo patognomónico. Puede venir una infección del diente y estar en el occipital. ¿Ok? Lo que sí es muy sugestivo es que la lesión esté en la unión córtico-subcórtical. Es decir, ¿qué es eso de córtico-subcórtical en el dibujito? Estrella, despierta, estrella. ¿Dónde? En ese dibujito, ¿dónde es lo córtico-subcórtical? Este... No sé. ¿Sí ves el dibujito? Es que le hago zoom. ¿Qué es eso de córtico-subcórtical? Es la unión de lo que es la materia blanca con la materia gris, o sea, la corteza con la sustancia blanca. Exactísimo. Entonces, en ese dibujito, esa raya roja o esa raya azul, ¿qué sería? ¿La corteza? ¿La corteza? La materia gris. Esa materia gris. Exacto. La corteza, la materia gris. Entonces, abajo de ese color estrella, abajo de los colorcitos, es donde podríamos ver esta localización de los abscesos. Si incluye la corteza, muy poco probable de que sea absceso. Si está más profundo, también es poco probable de que sea absceso. Entonces, en la unión córtico-subcórtical, exactamente abajo de esas rayas azules o rojas, que obviamente en el cerebro no hay rayas azules y rojas. ¿De acuerdo? Bueno. Vean bien la imagen. Esa es, ¿qué estudio? Esa es una tomografía. Esa es una tomografía. Tomografía. Así es. Eso es una tomografía. Acuérdense que en la tomografía, ya se ve, lo ven, eso para decir que es el más importante que es una, es el hueso. Eso, ¿de acuerdo? Este grueso, este grosor tan grande, esta cosa tan grande blanca, esta cosa tan gruesa es el hueso. Y se ve así en la tomografía. ¿Ok? Bueno. Aquí en la flechita nos está enseñando un absceso. ¿Podrían ustedes asegurar que eso es un absceso? Esta es la sin contraste, esta es con contraste. Vean, aquí ya se pintan un poco más las líneas blancas. Pero, ¿podrían asegurar ustedes que esto es un contraste, que es un absceso? No. No. No se podría asegurar. ¿Ok? Es muy importante para el absceso. Yo creo que toda la plática, lo más importante es esto. Un absceso tiene un periodo de formación. Y ese periodo de formación es esto, exactamente. Estas son las partes de que se forma el absceso. Imagínense, recuerden cuando estaban en primaria que ponían frijolitos con algodón. Y que después le salían un tallo y después le salían las raíces y así. Así es como se forma el absceso. Tiene estas cuatro fases. La primera es la cerebritis precoz, que puede durar hasta cinco días. La segunda es la cerebritis tardía, que puede durar como 14 días. Después la encapsulación precoz, más de dos semanas. Y de semanas a meses la encapsulación tardía. De hecho, una encapsulación tardía ya puede quedarse ahí. Obviamente nos va a dar todos los síntomas. Obviamente nos va a dar dolor de cabeza. Pero tal vez ya no nos dé fiebre. Tal vez ya no nos dé otros síntomas que nos dio al principio. La encapsulación tardía podemos decir que ya es la conclusión del proceso. ¿De acuerdo? Y aquí las tenemos. Es una foto del libro. Desgraciadamente no he podido conseguir. Les digo que no es muy frecuente. Pero no he podido conseguir todas las fases. Aquí digamos que empieza a haber algo. Podemos decir que esto es normal, el cerebro normal. Aquí vean ustedes el gran edema que se hace. Todo el cerebro está mal. ¿Esto cómo se llamaría? Es la etapa uno. Cerebritis. ¿Ok? Pero aquí ya empieza a verse esta bola. Obviamente es un, insisto, es del libro. Y pues la idea es enseñarles. Aquí. Ya es verse el problema del cerebro. Y se empieza a formar la cápsula. Aquí ya hay una cápsula bastante bien formada. Esto sería, entonces, ¿qué etapa? ¿Venga, sin caricuración. ¿La cómo? La uno, dos, tres, cuatro. Tres. En esta imagen. Sería la cuatro porque ya está completa, ¿no? Exacto. Esta es la cuatro. La cápsula ya está bien formada, ya está bien dura. Ya prácticamente no hay edema. Sí hay un poco edema aquí, pero ya prácticamente está resuelto. Esta sería la cuatro. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer, imagínense que nada más tenemos esta tomografía, nada más vemos esta bola. Con esa bola podemos decir, ¿es un absceso? Nada más es un absceso, ¿no hay un diagnóstico diferencial? ¿O sí? No, porque se necesita una biopsia para confirmarlo. La biopsia definitivamente es la confirmación. De acuerdo. Pero, ¿qué te haría suponer que sí es un absceso? ¿Qué te haría suponer que no es un absceso? El encapsulamiento. ¿Mandé? El encapsulamiento que se ve ahí en una resonancia por contraste. Porque se encuentra cerca de la unión córtico-córtico-subcórtica. Ah, ¿qué más? Y bueno, está, bueno, ya está en su etapa, en la etapa cuatro y ya está más definida y hay menos inflamación, bueno, hay menos inflamación o edema. Fíjense, esto es importante. Vean los estudios. Este estudio, ¿qué es? Diana. Una tomografía. Este. Este. También. Este. También. Este. También tomografía. Tomografía. Tomografías, estas tres. Esta y esta. ¿Qué son? Resonancias. 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 ¿De acuerdo? Fíjense cómo en la tomografía realmente no podríamos ver con detalle el proceso de encefalitis. En la tomografía sí podríamos ver con detalle la cápsula, ¿de acuerdo? Pero no hay nada que me haga a mí estar completamente seguros de que esto es un acceso salvo la clínica que tenga el paciente. Por ejemplo, un diente podrido o le dieron una cuchillada o algo. ¿De acuerdo? Porque perfectamente esto podría ser un tumor. Claro que un tumor tendría, para estar así, tendría que tener por lo menos unos dos meses mal. ¿Y cuánto tendría que tener para tener un acceso perfectamente bien formado? ¿De semanas a meses? Al menos dos o tres semanas. ¿De acuerdo? Bueno. Esto es interesante. Refuerzo en anillo. ¿Estamos de acuerdo que esto es un reforzamiento en anillo? Esta foto no tiene contraste. Esta foto sí tiene contraste. Vean cómo se ve blanquito ahí, aquí hay contraste. Esta es una vena, una arteria, digamos. Entonces, esto tiene contraste y el contraste refuerza en anillo. No quiero confundirlos, nada más quédense con la idea de que al meter el medio de contraste en un estudio, sea tomografía o resonancia, podemos ver un reforzamiento en anillo, así, en círculo, y tenemos que pensar en cualquiera de estas cinco opciones. Un reforzamiento en anillo, en tomografía o en resonancia. O sea, lo primero que tengo que pensar es que Magic, la anemotecnia Magic, me dice que esto, esta lesión que estamos viendo aquí, o es una metástasis, o es un absceso, o es un granuloma, o es un infarto, o es un cisticerco. ¿De acuerdo? Metástasis, absceso, granuloma, infarto o cisticerco. Con esta imagen, yo no puedo pensar en que sea un absceso. Tengo que pensar en qué, Carla. En Magic. Exacto. No te quedes con la idea del mago, quédate con la idea de lo que significan esas cinco letras, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿esto qué es? Descríbanmela primero. ¿Quién dice que esto es un PET? Levanten la mano ahí en las pantallas. ¿Eso es un PET? ¿Eso es una resonancia? Con 50 letras. ¿Eh? Soy el único que piensa que es una resonancia. No, yo también. Ajá. Bueno. Eso es una resonancia, ¿ok? ¿Y qué estamos viendo en esa resonancia? Edema y refuerzamiento en el anillo. Se refuerza en el anillo. Muy bien. ¿Qué hay afuera del anillo? Edema. Edema. Se supone que ya no debería de tenerlo. Y si tiene edema, entonces, ¿qué etapa es ese? ¿Qué es esa bola? ¿Qué es esa bola? ¿Tumor? Bueno, es un absceso. Acuérdense que puede ser magic, como dijo Carla. Pero de esto, de eso magic, ya decidimos que es la A. Esto es un absceso. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Eh? Esto es edema. Por lo tanto, podemos entenderlo como cerebritis. ¿De acuerdo? Y si tenemos cerebritis, entonces, ¿en qué etapa está? ¿En el 1 o en el 2? ¿En la 2? ¿En la 2 o en la T.D.? Puede ser la 2, porque ya vemos anillo. ¿De acuerdo? Ya empieza a formarse la cápsula del absceso. Entonces, esto puede ser un absceso en fase 2 o 3 de formación. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante entender esto? Este paciente que estamos viendo, ¿lo podríamos operar ahorita? No. Ana Carla. Siento que no. No. ¿Por qué sientes que no? Porque tiene un edema. ¿Y qué pasa con el edema? ¿Podría haber complicaciones? ¿Como qué? Tú le dices al paciente, oiga, mire, tiene ahí podrido, pero espérese tantito porque no podemos hacer nada porque tendría complicaciones. ¿No? No. Pues sí, pero más bonito. ¿Cómo me lo dices? ¿Manda un compañero? No, no es cierto. ¿Entonces tú vas a ser enfermera, asistente o qué? No. Les he recomendado que vean la serie de Grace Anatomy. Hay un capítulo, no sé en cuál temporada, en donde mandan a los estudiantes o a los pre-internos a dar las malas noticias. Ese es muy buen capítulo. Es, yo creo que lo más cercano a la realidad de esa serie, de cómo el que los manda es Hunt, el pelirrojo este militar, porque se da cuenta de las tarugadas que hacen. Y entonces, a los estudiantes son a los que los mandan a dar las malas noticias. Bueno, véanlo, está interesante ese proceso. Pero aquí, ¿tú cómo me dices esa noticia? Ahí está podrido, pero no se lo vamos a tocar porque hay complicaciones. Doctor, no puede ser por el edema, o sea que hay inflamación, entonces no se puede operar. Pues simplemente le dices al paciente que tiene una infección. Y que le vamos a dar un seguimiento de hasta tres o cuatro semanas. Y tiene que tomar antibióticos. Por supuesto, no es de no hacerle nada. Pero si se te ocurre operarlo, lo más seguro es que el cerebro se te salga como pasta de dientes. En el agujero que le hagas al hueso, en el trépano, ahí se va a salir el cerebro. Entonces, no es conveniente, no porque haya complicaciones, como dijo Ana Carla. No es conveniente porque se saldría el cerebro. Eso, médica o técnicamente, ¿cómo se llama? Herniación cerebral. Acuérdense que hernia es cuando algo se sale a través de otra cosa. Entonces, habría una herniación cerebral, no se puede operar en esta etapa. Es importante entonces reconocer cuáles son las etapas por las que está pasando este absceso o qué proceso está llevando. Aquí en esta imagen, ¿es tomografía o es resonancia? Tomografía. 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 Eso. ¿Ya vieron lo grueso? Ajá. Sí. Tomografía. Bien. Y aquí estamos viendo dos bolas. Esta bola y esta otra bola. ¿Tiene contraste, sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Todas estas manchas blancas que estoy señalándoles son las venas, las arterias con el contraste. Vean el tamaño de esta y vean el tamaño de esta. Es decir, el tamaño no importa. El tamaño se hace del tamaño que se tenga que hacer. Y aquí está en la misma etapa, es decir, en la etapa uno, dos, tres o cuatro. Sí. ¿Y en qué etapa están? ¿En la cuarta? ¿En la cuarta? ¿En la cuarta? Entonces, ¿qué es la etapa en la que podemos operarlo? ¿De acuerdo? Pues, si incluye la corteza, muy poco probable es que sea absceso. Y si hay dos, muy poco probable es que sea absceso. Lo más seguro es que sea una metástasis. Sin embargo, una metástasis tendría un edema muy grande. Entonces, esto, aún viéndola, aún teniéndola así como la tenemos, yo no podría asegurar si es un absceso o es una metástasis. ¿De acuerdo? Pero ya es el momento de operar y vamos a suponer esto, que yo les digo, esta es una cosa, esta es otra cosa. Y lo sé porque yo lo operé, yo lo quité, yo lo vi, yo lo revisé y entonces nadie me puede decir que no. No, esto, de ese magic, ¿qué creen que sea esto? Un cisticerco. No, el cisticerco no es tan grande. Pero, les dije dos opciones, nada más quédense con esas dos opciones. Del magic, quédense con ma. Este, ¿qué sería? Absceso. Este. Metástasis. Esta. Metástasis. Sería una metástasis y este sería un absceso. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos otro absceso. Este, ¿tiene o no tiene cápsula? No. Sí, sí, sí tiene, pero no tiene medio de contraste. Esta es la cápsula. Tendríamos que ponerle medio de contraste para estar seguros de si tiene o no tiene ese reforzamiento. ¿De acuerdo? Puede no reforzar y entonces no sería nada del otro. ¿Qué podría ser? Imagínense esta. Les digo, esta es una tomografía ya con contraste. Neumoncéfalo. ¿Quién dijo eso, Diana? Sí. Qué tramposa eres, ¿eh? Porque no, no es un neumoncéfalo. El neumoncéfalo. Se ve más negro. Pero, ok, se lo acepto. Sí puede ser aire. El aire se ve mucho más negro, ¿eh? Ahí, sí, sí. Si pueden ver bien, no sé cómo estén en la definición en sus computadoras, pero esto no está completamente negro como afuera. Mira, miren, esto está completamente negro, negro, negro de aire, y esto no tiene negro color aire. Esto es negro color quiste. ¿Ok? Pero podría ser un neumoncéfalo. Vamos, lo que quiero es que piensen en diagnósticos diferenciales cuando de absceso se trate. ¿De acuerdo? Bueno, el tratamiento, pues obviamente es médico, antibióticos. Hay que dar, hay, idealmente sería tener un cultivo, que puede ser un hemocultivo, un cultivo de moco, un cultivo de líquido cefalorraquídeo, haciendo una función lumbar. Tendríamos que ser muy invasivos para tratar de investigar qué bicho es, tener el cultivo, tener el antibiograma y dar el antibiótico después de seis a ocho semanas. Y obviamente la combinación de las dos cosas, pues puede llegar a darnos la curación de este problema. Cuando no tenemos, y todavía es vigente esta diapositiva, cuando no tenemos idea o no podemos saber cuál es el bicho que nos está afectando, podemos darle de manera empírica estos antibióticos. La vancomicina, alguna cefalosporina, metronidazol con cloramfenicol, rifampicina o anfotericina. De todos, el más efectivo es la vancomicina. Les digo que todavía es vigente esta diapositiva porque ustedes saben que los antibióticos pierden su valor o pierden su fuerza. En la pasada epidemia que tuvimos, la H1N1, se usó mucho el ciproflox, la ciprofloxacina. Y de ser un muy buen medicamento, ahora prácticamente ya no sirve para nada la ciprofloxacina. Tiene muchas resistencias y pues ya no es bueno. Pero vancomicina y cefalosporina son buenas dosis para absceso. Digo, son buenas medicinas para absceso. Y de los esteroides, hemos comentado ya en ocasiones anteriores que los esteroides sirven para el edema citotóxico, no para el edema vasogénico y nunca para el edema... ¿Cuál otro, Carla? ¿El transependimario? Ajá, el transependimario. Bueno, ¿están juntas, Diana y Carla? No y no. Bueno, ok, muy bien. No, este, nunca el esteroide nunca nos va a servir para un edema transependimario. Y para el vascular, a veces sí, a veces no, yo creo que no. Para el que sí nos sirve es para el citotóxico. Y obviamente un absceso tiene una célula tóxica. Entonces, el esteroide sí es necesario dar en caso de absceso. ¿De acuerdo? Sí es necesario darlo. Esto que estamos viendo aquí, ya ni les pregunto porque van a decir que esto es una radiografía, pero esto es una resonancia. Ok, resonancia. Esto que estamos viendo aquí es un edema. Este es el ventrículo, pero esto es edema cerebral. Y aquí estamos viendo la bola o la masa. Esta bola, vamos a suponer que es un absceso, está en una fase tal vez dos, cerebritis tardía, tiene mucho edema y necesitamos dar, aparte de los antibióticos, esteroide. ¿Ok? Como secuelas del absceso, tenemos mortalidad más o menos del 10%. Daño neurológico en un 45%. Sí hay quien se recupera de un absceso tan fuerte, sobre todo cuando no es en un área elocuente. También ya lo habíamos dicho, si el área de broca es un área elocuente, 100%, pero al lado del área de broca, no sé ni para qué sirva ni qué tengo ahí o para qué está esa parte. Entonces, el daño neurológico se da sobre todo cuando es la localización en un área elocuente. Crisis convulsivas, yo en la literatura que consulté decía 27%, pero yo creo que es más. Yo creo que como secuela, el absceso nos puede dejar crisis convulsivas y me parece, obviamente, si está en el área motora. Si no está en el área motora, pues no. ¿Ok? Estos son ejemplos. Esta es una posición pediátrica. ¿Saben cómo se llama? Hay dos posibilidades. Una ya la deben de saber ustedes a fuercitas y la otra tal vez no la sepan. Pero un paciente que vean ustedes así, en esa posición, en esa curvatura, puede tener solamente dos problemas. Uno. Anda por allí, Katia. Sí, aquí estoy, doctor. ¿Dónde estás? Habla para que te vea. Ah, ya te vi. Ya te vi. ¿Qué es eso? ¿La enfermedad podría ser la meningitis? No, precisamente. También puede ser el tetanos. Exacto. Bueno, por la forma que tiene el paciente, porque les da como espasmos musculares muy fuertes. Los opistótonos. Exactamente. No precisamente por el espasmo se pone así. Esa posición es opistótonos y es atrépano. Que si era por rigidez, o sea, que presentan como rigidez en los músculos abdominales y en la espalda, ¿no? Se contracturan los grandes músculos y generalmente son los de la espalda. Entonces, tiene esa curvatura. Este es un paciente de tetanos, pero hay una posición que se llama de Arnold, que la da generalmente en los niños y que puede ser por encefalitis. No precisamente tetanos y no es opistótonos. Es la posición de Arnold y nos lo da en un daño cerebral severo de parálisis cerebral y esas cosas. Entonces, si vemos al paciente así, muy probablemente pueda tener absceso, ¿de acuerdo? Pero, en este caso, este es tetanos, ¿eh? Este, encefalitis. Vean los ojos. Creo que encefalitis no me toca. Pero, encefalitis, a final de cuentas, es un absceso en todo el encéfalo. Esto que está aquí abajo es pus. ¿Y qué enfermedad nos da un exudado purulento en la base del cráneo? No sé si alcancen a ver bien el corte histopatológico, pero esto es de pus. De esto. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el diagnóstico de este cerebro podrido? Katia. ¿Qué es esto? El absceso es, ¿cómo se decía? Cuando algo está limpio, piógeno, absceso piógeno, ¿no podría ser tuberculosis? ¿Sí o no? Pues, bueno, es mi teoría. ¿Tu teoría es no o tu teoría es sí? ¿Qué es tuberculosis? Exactamente. Eso es tuberculosis. La tuberculosis cerebral se va a la base y nos da un exudado así. Piógeno, como bien dices. Piógeno es pus en pocas palabras. ¿De acuerdo? Bueno, en palabras entendibles, piógeno es pus. ¿Ok? Entonces, aquí es pus en la base del cerebro. Eso es una tuberculosis. Ok. ¿Quieren dos minutos, cinco minutos o nos seguimos? Sí, unos cinco minutos. Bueno. Cinco minutos. Son las tres en punto. A las tres cero cinco empiezo. ¿Ok? Sí, doctor. Vamos a ir rápido porque lo voy a retomar. Yo quiero verlos en vivo. esto de la línea no me gusta. Y resalto en color rojo la palabra pronóstico. El Glasgow es pronóstico. ¿De acuerdo? Eso que no se les olvide. El Glasgow es pronóstico. Y siempre hago la pregunta ¿Quién es de Cruz Roja? Bomberos no tanto, pero ¿Quién es de Cruz Roja? Y les pregunto porque tristemente la Cruz Roja es experta en decir Glasgow no valorable. La única manera que tienes de no valorar el Glasgow es que no te lo sepas. Pero el Glasgow es valorable siempre. Desde un recién nacido hasta un muerto hasta el más tarugo de todos los de la Cruz Roja tiene Glasgow. ¿De acuerdo? ¿Qué Glasgow tiene un muerto? De tres. De tres. De tres. Imagínense algunos de sus compañeros muertos de borrachos en Glasgow de tres que llegan a su casa que se tiran ahí en media sala o en el patio o en el pasillo y a las dos horas ¿cómo debería de estar ese Glasgow? ¿Mejor o peor? Puede ser mejor. ¿Mejor? 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 ¿Cómo debería de estar? Se va a apagar estos. Los escucho. ¿Cómo debería de estar? Pues debería de estar mejor, ¿no? O sea, yo veo, o sea, entre uno y nueve puntos. ¿Por qué le das tantos? Pues, ¿qué tal que se aliviana rápido? Y se vuelve a chupar. ¿No? Y vuelve a chuparle, entonces. Pero, ¿y qué tal que no? ¿Qué tal que no está mejor? ¿Qué tal que sigue igual? Pues, le dejamos los tres puntos. Sí, pero ¿qué significa? Pues que sigue borracho, ¿no? Ojo. Que todavía no tiene alguna respuesta tanto motora como verbal. Sí, sí. Ok, sí, por eso le dejas el glasgo bajo, pero acuérdense que el glasgo es pronóstico. Si ustedes reciben a un compañero completamente borracho, está ahí tirado en su sala, ustedes dicen tiene glasgo de tres porque no nos responde nada, y a las dos, tres horas sigue en glasgo de tres, pues ya no fue borracho, ¿no? Ya tal vez tuvo un madrazo en la cabeza y entonces se está muriendo o ya está muerto. Ok, el pronóstico es malo. Entonces, si el paciente llega con ustedes, la persona, su compañero, llega borracho con un glasgo de siete, ocho, y a las dos horas tiene un glasgo de tres, pues su pronóstico es de la fregada, ¿no? Debería de tener un glasgo mejor. Todo borracho puede llegar a un glasgo de tres, pero todo borracho se recupera a quince sin ningún problema, ¿no? Esta foto que le estoy poniendo es una panorámica de glasgo, glasgo es la ciudad en donde nació esta escala, ahí la planearon y de ahí para el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que evalúa la escala de glasgo? La escala evalúa los ojos o más bien los párpados, si los abre o no, la respuesta verbal y el movimiento. No las pupilas, no si come o no come, no si se ríe o no se ríe. ¿Qué te pasa, Diana? ¿De qué te acordaste? No, doctor. ¿Qué? Nos evalúa apertura de ojos, voz y movimiento, ¿ok? no pupilas, no otras cosas. La respuesta ocular tiene cuatro puntos. Si abre los ojos solito, tiene cuatro. Si no los abre, tiene uno. La respuesta verbal tiene cinco puntos. Si yo les digo, ¿qué te pasa, Diana? Y se sigue riendo sin ningún chiste y no contesta y no habla, ¿qué glasgo le dan a Diana? Dos. Ruidas incomprensibles. Eso. Muy bien. Tienes un glasgo de dos. ¿Se puede un glasgo de dos? No. No. No tendría, pues en todos los demás tendría todo bien porque se mueve. No sabemos. A ver, ¿obedece órdenes? No, no contestó. Localiza el dolor, no la estamos estimulando. Denle una patada a ver si se levanta. ¿Así es como se explora? ¿Con patadas? No. No. Entonces, ¿cómo estimlas el dolor? En el esternón. ¿Lo frotas? Y si es mujer muy frondosa, ¿no estará mal visto ahí que le estés rascando el el Cristo? ¿En la clavícula? ¿Qué dibuja? Vean el dibujo. Con un lápiz le estoy aplicando el dedo o en la ceja aquí. Eso es lo ideal. Puedo darle un pellizco, puedo darle una cachetada, lo que se me dé la gana, pero claro que no es nada ético ni lo adecuado. ¿Sí? Aquí, apretando la ceja, duele y hasta un borracho reacciona apretándole aquí. ¿De acuerdo? Así no nos metemos en broncas de que la manoseaste o no la manoseaste todo decentemente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál es el glasgo mayor? 15. ¿Cuál es el glasgo menor? 3. 3. 3. 3. Se puede evaluar siempre. ¿Ok? Bueno, aquí se las pongo otra vez, aunque aquí es una modificación en cuanto a los lactantes, porque ¿cómo vamos a ver si un lactante o un bebé que no habla, qué respuesta nos va a dar? ¿Sí? 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 Respuesta verbal, balbucea, llora consolable, llora persistente, gruñe o se queja y ninguna. ¿Ok? Esa es la variación para los lactantes. Y la plática traumatismo cráneo encefálico número uno, creo que tienen muchas repetidas. Aquí le hago más más alusión a la conmoción y a la contusión. Les decía a sus compañeros que han ido ahí conmigo que yo te puedo dar un almohadazo o te puedo tirar de la escalera o te puedo tirar de la azotea y sí en el ATLS hablan de la cinemática del trauma, pero yo he visto golpeados con almohada que tienen un hematoma y he visto gente que se cae de la azotea y no les pasa nada. Entonces, realmente ¿qué es lo que sucede cuando se golpea la cabeza? Que eso es golpe, traumatismo, cráneo, hueso, encéfalo, lo que está dentro. Entonces, un golpe en la cabezota, ¿qué es lo que nos puede dar? y como les digo aquí, ese sería síntoma, pero hablo de diagnóstico. Pepito quiso pelear con Jaimito, se pusieron los guantes, se trenzaron, aparece la novia de uno de ellos y madres, de cuando en cuando nos pega la hueva. ¿Qué le pasó al güerito que está tirado? ¿Qué le pasó lo noquearon? Ok, un traumatismo cráneo cefálico y lo noquearon. ¿Qué glasgo parece que tiene? Pues un tres. Un tres, está completamente noqueado. ¿Y el de atrás? A lo mejor un trece, doce. No, como un nueve. trece, nueve, doce. Realmente son suposiciones, ¿no? Porque no lo estamos explorando. Yo puedo ver los ojos abiertos y eso que tendría. En el huevito de pantalón verde tiene los ojos abiertos. ¿Cuánto le pongo en eso? Cuatro. Cuatro. Está de pie. Eso quiere decir que se mueve o que obedece o que localiza. Tal vez localice, ¿no? Y habla quién sabe. Bueno, ¿qué es lo que puede tener cualquiera de los dos? Ya se dieron sus caporrazos. Uno está noqueado, el otro está medio noqueado, pero ¿qué puede tener? ¿Qué enfermedad puede tener? Puede tener sangre, puede tener hematoma, puede tener hemorragia, puede tener neumoncéfalo, puede tener ¿qué? Hipertensión intracranial. Ok, también digamos que ese es un síntoma. Síntoma o signo. Vamos a diferenciarlos. Síntomas o signos con enfermedades. Puede tener todo lo que quieran, vómito, diarrea, lo que sea, pero ¿qué enfermedad puede tener? La enfermedad grande es traumatismo craneoencefálico y esto se divide en poli-traumatizado, policontundido, traumatismo craneoencefálico, hemorragia subterránea, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Pongan en el chat qué, ¿cuál sería su diagnóstico? Ah, ¿y ve el C o el D o el E? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ajá. ¿La hueva nos pegó? ¿Cuál es el diagnóstico? Poli-traumatizado, policontundido, traumatismo, hemorragia o todas. Ajá. Todos quieren muy bien. Pues sí, todos, todos los que pusieron C están en lo correcto. ¿Por qué? Poli-traumatizado. ¿Cuál es la definición de poli-traumatizado? Se involucraría la médula, tal vez, ¿no? También. No, poli-traumatizado, así como les definimos síndrome, síndrome, poli-traumatismo significa algo. ¿Qué no es cuando tiene múltiples fracturas o fracturas de varios lugares? No, no es efectivamente, como bien dijiste, no es cuando eso. ¿Presenta muchas lesiones? No. ¿Presenta lesiones en muchos más lugares? Si presenta muchas lesiones, sería policontundido. ¿Es aquel que presenta mínimo una lesión que pone en peligro su vida? Más o menos. la definición correcta y exacta de politraumatizado es definitivamente que ponga en riesgo su vida, pero dos o más lesiones. Dos o más lesiones que pongan en riesgo la vida. ¿Un balazo será politraumatismo? No. No, necesariamente. ¿Sí o no? Pues si fueran varios, tal vez, ¿no? Uno, tal vez, en el pulmón y otra. Depende de la zona. A ver, a ver. Depende de la zona. Sí, pi. No. Dos o más lesiones que pongan en riesgo la vida. ¿Un balazo es politraumatismo? No. ¿Por qué no, Jorge? Jorge Santiago González Mandujano. porque solamente, bueno, digo que nada más son dos o más lesiones y pues nada más sería la herida de una sola bala, ¿no? No, podría decir que, o sea, a lo mejor sí, porque dependiendo también como de la trayectoria de la bala, ¿cuántas estructuras se estén afectando? O sea, yo digo que sí. Un balazo aquí en la mano. Yo solito estaba cargando la pistola y me dio un balazo aquí en la mano y es un agujero de entrada por salida. ¿Pone en riesgo mi vida? No. No. ¿Cómo no? Si no paro el sangrado, sí. Pero es una sola lesión. Es una sola lesión. ¿Ok? Y sí, como dice Carla, si esa bala me perforó el hígado y el corazón o el pulmón y el corazón o el corazón y el el corazón solo, no es politraumatizado pero sí pone en riesgo la vida. ¿De acuerdo? Aunque para llegarle al corazón ya por lo menos lesionó dos órganos, la piel y el corazón. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no, una bala sea politraumatismo. Fíjense que este ejercicio que estoy haciendo ahorita para ustedes ponerlo en me hace pensar a mí que no amplían su mente. ¿Sí? Ah, me estás diciendo que dos lesiones pero es un balazo. Entonces, no, un balazo es un balazo. No, la bala puede lesionar a todo el cuerpo. Además, no me preguntaron bala de qué. Puede ser una bala de cañón, puede ser una bala de lo que sea. Entonces, amplíen la mente. Aquí en medicina puede ser muchas cosas y como uno de mis maestros decía, si no, los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Tienen que pensar abiertamente. ¿De acuerdo? Entonces, politraumatizado es lesión de dos o más órganos que pongan en riesgo la vida. Policontundido pues son muchos más brazos. Eso no, no tiene ninguna connotación aparte. Traumatismo cráneo encefálico desde luego es lo que tiene el huevito este. Hemorragia subaracnoidea puede ser que la tenga. No lo sé. Tendríamos que ver un estudio que es de imagen. Idealmente una tomografía. ¿Ok? ¿Puede ser todas las anteriores? No. No. Porque el politraumatizado no tiene que ver con el policontundido. ¿Sí? Policontundido o politraumatizado digamos que se contraponen. Ahí la diferencia entre los dos es que ponga en riesgo la vida. ¿Ok? Bueno, entonces cuando tenemos un traumatismo cráneo encefálico otra de las cosas que debemos de pensar o más bien lo primero que debemos de pensar es que puede haber una lesión en la neurona o puede haber una lesión en el axón. ¿De acuerdo? por ejemplo esto ¿Sí? Un picotazo de ese pájaro que entra a la cabezota y hace una lesión como si fuera un balazo o una lesión secundaria como esto explota el cráter explota el volcán ¿Sí? Y la explosión como tal digamos que es la lesión primaria pero el escurrimiento de lava nos hace una lesión secundaria. Aquí digamos que tendríamos el la lesión de el de la neurona y el escurrimiento de lava sería la lesión al axón. ¿Ok? Creo que no me vieron porque señalé con el dedo pero aquí tendríamos la lesión a la neurona y aquí tendríamos la lesión del axón. ¿Ok? Lesión primaria o secundaria lesión de penumbra o de edema. Tenemos que recordar estas estructuras dijeran ustedes ¿Sí? ¿Qué es escalpe? La palabra escalpe ¿De dónde proviene? ¿Qué es escalpe? Viene de la palabra escalpe y escalpe es S C A L y P ¿Qué es S? Skin Piel ¿Qué es C? Cabeza ¿Es la piel y el pelo cabelludo? No Es cráneo No Skin Abajo del skin ¿Qué hay? Celular subcutáneo Abajo del celular subcutáneo ¿Qué hay? La aponeurosis La aponeurosis O sea realmente aquí está la A Tenemos el skin la A pegada y luego la aponeurosis que en la cabeza ¿Cómo se llama? Giselle Galia Galia Muy bien Caterina La galea o galia por eso si tienen un hematoma subgaleal ¿en dónde está? Debajo de la aponeurosis Debajo de la aponeurosis o debajo de la galia y epigaleal pues acá arriba ¿Ok? Los famosísimos chipotes y luego la A perdón la A es de galea o aponeurosis la L tejidos laxos y la P periosteo Esto de scalpe está arriba del hueso no tiene nada que ver el hueso Aquí en la imagen está ahí donde está ahorita el cursor es el hueso esto es el hueso ¿Ok? Arriba del hueso tejidos laxios aponeurosis piel abajo del hueso dura madre ¿Qué pasó Katia en la cirugía? ¿Dónde estás? ¿Ya te fuiste? Aquí estoy ¿Qué pasa en la cirugía? ¿Qué le digo a los internos? ¿Qué estoy pelando? La dura madre La dura madre siempre me dicen la dura madre antes de romper el hueso la dura madre está abajo del hueso tengo que haber roto el hueso para ver la dura madre y generalmente cuando les pregunto eso lo que estoy pelando es el periósteo ¿Ok? Bueno eso es el escalpe el escalpe es que se rompa la skin celular subcutáneos aponeurosis laxo y periósteo cualquier traumatismo por ejemplo en los dos huevitos que teníamos allí lo primero que tenemos que hacer con el huevo que está tirado es prevenir un mayor daño ¿Sí? ¿Qué vamos a prevenir un mayor daño? Dándole oxígeno y dándole glucosa por lo tanto hay que canalizar es decir ponerle un suero y hay que ponerle oxígeno si no cubrimos estos dos requerimientos el edema va a ser mayor entonces cualquier traumatismo craniocefálico tiene que ser tratado con glucosa y oxígeno ¿Ok? Ya después lo valoramos ese huevito ahí tirado póngale el suero póngale oxígeno y después valoramos que tiene la valoración además de la valoración del Glasgow tenemos la del ATLS o la valoración mundial digamos que es ABCDE ¿Qué es esa valoración? Argue la sangre y circulación es es aérea sangre circulación tiene que respirar ya le habíamos puesto oxígeno tenemos que ver si está sangrando pararlo y que el corazón esté latiendo es decir que haya circulación y en la D viene lo neurológico la D hay quien dice que es de desvestir hay que es de deformidades o lo que ustedes quieran pero primero aire sangre y corazón controlados y después revisamos todo y específicamente en lo neurológico la valoración inicial pues es si hay alguna lesión expuesta es decir si está expuesta la masa encefálica que eso me cae bastante gordo pero así se dice así lo dicen tiene exposición de masa encefálica ¿sí? ¿cómo están las pupilas que no tienen nada que ver con el Glasgow? Movimiento focalización o deterioro fíjense ya tenemos tres valoraciones la primera es la de Glasgow que tiene sus características la segunda es la valoración del ABCD y la tercera es esta valoración neurológica inicial para un traumatismo craneo encefálico ¿ok? recordemos lo de la presión intracranial en un traumatismo ¿cuál de estos tres volúmenes es el que varía súbitamente? ¿cuál se modifica? ¿cuál ¿cuál estén en el chat otra vez el VLCR BS o BC yo les doy un pancaso a todos ustedes y ¿cuál súbitamente de estos volúmenes se modifica? súbitamente exactamente la sangre es la que se varía súbitamente no hay líquido cefalorraquídeo a menos de que de que hubiera salida de líquido cefalorraquídeo si no hay salida de líquido pues no se varía ¿de acuerdo? pero la sangre sí puede variar y entonces ya tengo yo al huevito ahí en la mesa de exploración y veo que tiene que ya despertó que ya llegó con un glasdo de 15 se acuerda que pasó no hubo pérdida del estado de despierto eso significa pérdida del estado de despierto entonces digo que tiene un traumatismo cráneo encefálico mínimo antes decíamos severo leve y moderado hoy decimos mínimo leve moderado severo crítico es más hay una escala la escala de Baker que era traumatismo grave severo moderado creo que aquí la tengo en esta diapositivas no no ya la quité porque eso era lo que se usaba antes y esa escala se usaba alrededor de 1977 tal vez algunos de sus papás no habían nacido todavía cuando tenían esa escala y hoy la escala de valoración es esta un traumatismo mínimo quiere decir Glasgow de 15 sin amnesia y sin pérdida del estado de despierto un traumatismo leve quiere decir Glasgow de 14 o de 15 pero sí con las alteraciones de amnesia y pérdida del estado de despierto moderado Glasgow de 9 a 13 severo Glasgow de 5 a 8 y crítico Glasgow de 3 a 4 ok así más o menos y los errores comunes ahí sí les doy la razón a los de Cruz Roja si un paciente está alcoholizado no quiere decir que tenga un hematoma subdural o un hematoma epidural o que tenga una hemorragia subaracnoidea o que el cerebro esté podrido pudriéndose y sangrando si convulsionó puede tener pérdida del estado de despierto heridas no exploradas por ejemplo no reviso la cara no reviso las orejas y por ahí tiene algún problema y desde luego si perdió mucha sangre que pueda tener un choque hipovolémico y que no es un daño propiamente del cerebro sino que el paciente pues está muriendo porque no tiene sangre ¿de acuerdo? y la valoración empezamos casi siempre por radiografía simples no en todos lados no en todas las ciudades hay tomografía ya prácticamente una tomografía está a media hora de camino de cualquier lugar y es muy importante hacer una tomografía la radiografía nos ayuda desde luego pero una tomografía es prácticamente a fuerzas la resonancia para traumatismo cronencefálico prácticamente es nula una resonancia no debe indicarse en traumatismo cronencefálico no es un estudio para trauma la resonancia y menos la angiografía ¿ok? esos son estudios posteriores y cuando quieres evaluar una cosa en específico no al traumatismo como tal ¿de acuerdo? aquí ¿qué vemos? una fractura ¿dónde está la fractura? en el no parietal entre pesismo parietal occipital ahí en el coco exactamente este es el trazo de fractura ¿lo ven? vean muchas rayas aquí hay rayas frontales aquí hay otras rayas otras rayas otras rayas ¿esas rayas qué son? las suturas son los vasos sanguíneos ¿de acuerdo? esta es la fractura ahora ya con esa fractura ya con esa radiografía dicen ustedes ah tienes una fractura vete a tu casa y ya no ¿qué le hacen o qué? una tomografía a fuerza entonces vamos a decir que la radiografía es donde no hay más que hacer pero la tomografía no se puede excluir se tiene que hacer forzosamente ¿ok? ¿esto qué es? ¿un artefacto? ¿es como un casco no? ¿un clavo? ¿un catéter? ¿un clavo? ¿un catéter? ¿esto? Diana ¿es que puede ser o bueno es un neumoncéfalo por la entrada de pues cualquiera objeto y pues entra aire al cerebro no sé pregunté a ti precisamente por el neumoncéfalo eso es un neumoncéfalo eso es aire no me interesa por dónde entró y esto es un catéter ventricular de una derivación ventricular esto es digamos que es un paciente de hidrocefalia que tiene el catéter puesto y no se alcanza a ver aquí abajo bien pero aquí está la parte distal este chipotín que se ve aquí es la parte distal esto es un catéter ventricular y tiene aire adentro del del cráneo ok con mayor razón hacemos una tomografía en este paciente la tomografía tiene que ser simple no es necesario poner medio de contraste si ya tiene una lesión para qué la complicamos poniéndole contraste qué tal que es alérgico qué tal que tiene una ruptura de una vena y el contraste se va a salir por esa vena rota entonces una tomografía simple es lo que nos ayuda a valorar a un enfermo con traumatismo glanencefálico y dentro de los niveles esto es lo que yo les preguntaba como enfermedad dentro de los niveles del traumatismo o de las enfermedades que puedo encontrar en ese paciente lo primero es una concusión y lo segundo es una contusión estos dos a fuerza tienen un glasgow alto la diferencia entre uno y otro es los signos que les decía pérdida de estado de despierto o amnesia retrógrada la concusión es un paciente que se dio un madrazo en la cabeza y fin y la contusión es un paciente que se dio un madrazo en la cabeza y no no recuerda lo sucedido o perdió el estado de despierto ok después de estos dos niveles que son los básicos que es la contusión perdón que es el traumatismo cráneo encefálico mínimo vienen los hematomas las hemorragias etcétera ok esto de hematoma epidural también espero ver algo cuando veamos lo de las meninges entonces la concusión no hay pérdida del estado despierto desorientado tal vez lenguaje y actos desorientados puede haber exageración emocional es decir ay doctor me caí me voy a morir que me pasó me aventó mi novia alteraciones en la memoria no creo y un Glasgow alto por eso no no sé cuánto tenga pero un Glasgow alto y la contusión vean ya le quité un interrogatorio es decir ya tiene puede tener este puede tener 15 este puede tener 14 pero son Glasgow altos y en la contusión ya aplica lo de golpe y contragolpe si yo le doy un almohadazo a alguien pues solamente tengo un golpe si yo empujo a alguien y se cae al suelo si el cerebro imagínense que mi cabeza es el cerebro y mis manos son el cráneo si mi cabeza va a ser golpear el suelo y rebotar ¿de acuerdo? eso sería el golpe y contragolpe ¿si me explicó? y como les decía hay todos los datos de la de la concusión o sea todos estos pero además hay pérdida del estado de despierto o ¿cuál era la otra? alteraciones de la memoria amnesia ok perfecto amnesia muy bien aquí que estamos viendo ¿qué estudio es? tomografía 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 muy bien ¿y ahí qué vemos? ¿ven algo? nada entonces esto podemos decir que fue una con concusión o conmoción conmoción o concusión conmoción se refiere más a cómo está el paciente si está todo desorientado todo atalantado en cuanto al traumatismo craneofálico como tal sería una concusión tomografía tomografía 100% limpia no tiene nada concusión esto vean ustedes lo de golpe y contragolpe aquí está hinchado esto sería un hematoma subgaleal está está abajo de la galia o de la poneurosis y esto sería una contusión ajá esto es una contusión cerebral o lo que es lo mismo un moretón ¿sí? ¿alcanzan a ver la diferencia entre estos dos? ¿lo ven bien? esto parece un globo adentro del cerebro y tiene edema imagínense que el cerebro es una gelatina y esto es una nuez adentro de la gelatina ¿sí? por otro lado este imagínense que es la gelatina pero en vez de tener una nuez adentro le chorrearon rompope ¿ok? esta sería una contusión hemorrágica o una hemorragia cerebral ¿sí o no? Diana o esta es una hemorragia cerebral o un hematoma para no hacerlos pensar de más para no hacerlos pensar de más hemorragia esto es una cosa esto es otra cosa y solamente puede haber hematoma o hemorragia ¿cuál es cuál? el izquierdo es el hematoma o el no el de la derecha es el hematoma ¿no? es el hematoma y el otro es el moretón el del izquierdo moretón no dije moretón es hemorragia o hematoma ahí donde está el cursor ¿qué es? ¿hematoma? hematoma y la hemorragia está claro esa diferencia el hematoma es como si fuera una nuez adentro de la gelatina y la hemorragia es como si fuera rompope en la gelatina ¿sí? ¿se acuerdan? ¿ven la consistencia? ¿cómo es una nuez o cómo es un moco embarrado? esto es una una ¿qué? ¿tomografía? una tomografía ¿pero qué lesiones? hematoma 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 ok y esta es una hemorragia obviamente en estos dos casos el Glasgow es más bajo que 14 ¿de acuerdo? esto hematoma intraventricular puede ser puede ser hematoma o puede ser hemorragia ¿qué creen que tenga esto? ¿una consistencia de nuez o una consistencia de rompope? rompope entonces hemorragia o hematoma hemorragia hemorragia exacto esta palabra está mal aquí esta es una hemorragia intraventricular ¿esto? hematoma ¿es una nuez o es un ok esto es una nuez y está en el espacio epidural ¿esto? hematoma ¿es una nuez o es un rompope no es hemorragia nuez o rompope rompope si dicen rompope están diciendo hemorragia si dicen nuez están diciendo hematoma ¿esto qué es? nuez rompope no eso es una nuez eso es una nuez o sea si es una nuez es un hematoma aquí está véanlo la sangre vean cómo está coagulada dura fea y está aquí en este caso está desplazando la dura madre para afuera entonces esto es un hematoma que es una nuez un hematoma ¿en dónde está? ¿de piedrón? ¿de acuerdo? y lo que les estaba enseñando la otra diapositiva ahorita me regreso es exactamente esto pero acá adentro ¿ok? obviamente al quitar el cerebro pues se llevan la sangre con él así esto es una hemorragia subaracnoidea pero vean así estaría el hematoma este es un hematoma ¿qué es esto? la dura madre esto es la dura madre está arriba de la dura madre y es un hematoma epidural ¿ok? esta que era la que estábamos viendo es ¿no es o es rompope? no es no es no es un coágulo por lo tanto es un hematoma ¿ok? bueno esto lo retomamos espero yo en vivo en directo retomo estas diapositivas las vemos miren una fractura hundida y las platicamos miren esta es un buen ejemplo de una tomografía y una resonancia esta si es el mismo paciente estas si son de un paciente que yo conocí era mi jardinero le explotó una llanta y le hicieron una tomografía fueron a no sé dónde y dijeron no es que ahí no se ve nada hay que hacerle una resonancia y entonces vieron esto y dijeron ah tienes un tumor y te vas a morir y ya después me preguntó oiga usted ve cabezas verdad si le puedo traer la tomografía si y ahí están la tomografía con un traumatismo cráneo encefálico y la resonancia con un traumatismo cráneo encefálico es exactamente el mismo cerebro exactamente la misma lesión exactamente lo mismo pero vean la diferencia de cómo se ve ¿de acuerdo? alguien que no sepa ver resonancia si ve esto va a decir exactamente lo que le dijeron tienes un tumor y te vas a morir por eso es mejor la tomografía porque en la tomografía le dijeron ahí no se ve nada ¿ok? entonces es mejor no ver nada que ver tumores bueno aquí la dejamos entonces porque ya me tengo que ir yo también a trabajar ya estuvo bueno de flojeras y estrella Stephanie nos ponemos de acuerdo después de que como reponemos las horas y gracias por participar en el chat esas son sus fases de visita digo su lista y espero que les vaya mejor en el próximo examen ¿ok? ¿dudas? no todo bien nada ya sí tengo dudas pero ya para la próxima mejor bueno tú dirás digírenlas y las platicamos tipe tipe tipe